Si yo te preguntara lo siguiente, imagínate, ¿qué número le pongo yo de exponente al 6? Observa por favor lo que voy a decir, porque aquí está la clave de todo para arrancar el camino. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. La pregunta de los 100 millones es, ¿qué rayos es un logaritmo? Y eso, para poder entender que es un logaritmo, hay que conectarlo con la potenciación primero. O sea, es un tema que está netamente conectado con la potenciación, porque por ejemplo, si yo te digo a ti, 6 a la 3, ¿qué es 6 a la 3? Pues por potenciación es multiplicar el 6, 3 veces consigo mismo, porque al final eso es lo que indica el exponente. La cantidad de veces es la cantidad que me indica el exponente aquí. Entonces, tú cuando haces esa operación, 6 por 6, 36 por 6, daría 216. Entonces, tú tienes acá 216. Y en el tema de potenciación, se menciona que cuando tú estás hablando de que 216 es el resultado que obtienes, multiplicar el 6 consigo mismo, 3 veces, significa que este número es potencia del 6. Entonces, observa, el 200, se dice así, el 216 es potencia del 6. En otras palabras, es la tercera potencia, ¿ok? Porque al final es la tercera que consigues. Pero, ¿qué pasa? El logaritmo, ahí es donde entra en juego. Mira que en potenciación, a este pano se le dice base, a este pano se le dice exponente, y a este pano se le dice potencia. Eso es lo que nos dicen toda la vida en potenciación. Que esto que está aquí es la base, este que está aquí es el exponente, ¿sí o no? El exponente y el resultado que obtenemos es la potencia. ¿Qué pasaría si yo te dijera a ti, bro, ven acá un momentico, si yo te preguntara lo siguiente, imagínate, ¿qué número le pongo yo de exponente al 6? Observa por favor lo que voy a decir, porque aquí está la clave de todo para arrancar el camino. ¿Qué número le pongo yo de exponente al 6 para que a mí me dé como resultado el 216? Y tú dices, bueno, el número que yo pongo aquí para que el 6 elevado a eso me dé 216, es el 3. Pues resulta que a esa expresión matemática, para poder escribirla de cierta manera despejado, es decir, para poder buscar, para poder encontrar el exponente, definen una operación matemática llamada la logaritmación, los logaritmos. Entonces, en vez de escribirlo así y dejarlo en el aire, resulta que para nosotros el exponente que se le coloca a la base 6, bueno, ahorita le pongo números a esto y letras y nombres, el exponente que yo le pongo a este número, que es la base de la potenciación, base 6, sería aquel que me permita que el resultado es 216. Entonces, se escribió el tema de la logaritmación y es donde nace el logaritmo. Y por eso el numerito que se le coloca aquí abajito al logaritmo, por eso se dice logaritmo base 10, logaritmo base 2, logaritmo base 6, logaritmo base algo. Panita, porque es la base de la potenciación, es la misma cosa. O sea, si ya tú dominas potenciación, logaritmo es un jamón. Entonces, ven acá un momentico. Aquí donde tú dices logaritmo base 6, ¿Pero qué quiero yo? Que el resultado sea 216. Entonces, lo que le llaman en el tema del logaritmo, el argumento del logaritmo, es la potencia de la potenciación. Es la misma cosa. Entonces, te dicen logaritmo base 6 de 216. Y uno se asusta. Uno se queda así como que... El logaritmo base 6 de 216. ¿Qué te está diciendo esta expresión? Lo mismo que está aquí arriba. Mira, el resultado de esto es el exponente. O sea, ¿qué número le pongo yo a esta base para que me dé esto? En otras palabras, por eso es que se conecta. ¿Ok? Por eso es que se conecta diciendo ahora que ese signo de interrogación, vamos a llamarlo x, para conectarlo también con las ecuaciones exponenciales. En donde ahí el valor de x lo estoy buscando. Y mira que lo que estoy encontrando con el logaritmo del otro lado de la igualdad es el exponente de mi potenciación. Es la misma cosa al final. Entonces, resulta que al yo tenerlo así, pues se reescribe de esta manera. Vamos a parar aquí. Se reescribe de esta manera. Logaritmo base 6 de 216 me va a dar este fulano valor de x. Pero, ¿quién es esto? El resultado de esto es el exponente cuando lo quiero ver de la manera como la potenciación. Entonces, aquí tú te preguntas siempre, siempre, siempre que tengas al final una base aquí en particular, pues, ¿qué número le pongo yo a este exponente para que me dé este? Automáticamente sería el 3. Entonces, toda esta cosa, x es igual a 3. Y tú puedes escribir ahí esto así, x es igual a 3. Y ahí estás, en principio, haciendo el supuesto despeje de la ecuación. No, 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 no. Es que estás despejando la ecuación. Es que es la definición formal desde la potenciación en donde el logaritmo lo que te está permitiendo es encontrar ese exponente que tú necesitas. Y tú dices, oye, está conectado. No son temas que están desligados. Así como pasó con la erradicación. ¿Qué te explican? Base, exponente, potencia. Y en la erradicación, índice de la raíz. Cantidad subradical. ¿Y tú qué es esto? Es la misma cosa. Todo nace de la potenciación. Están conectados entre sí las tres operaciones. Porque al final, la potenciación te permite conseguir la potencia. La erradicación te permite conseguir la base. Y el logaritmo te permite encontrar, ¿quién? El exponente. Entonces, lo que tú estás buscando en un logaritmo es ese exponente que cumple con la condición. Y de ahí es donde nace la fulana definición formal del logaritmo que usted busca en internet y le aparece en todos los libros de primero y la fulana fórmula. ¿Para qué? Para que te aprendas las cosas como si fuese una receta de cocina. Y mira que no es una receta de cocina. ¿Cuál es la fulana fórmula? Que si a a la b es igual a c, eso implica que el logaritmo base a de c es igual a b. Y uno se queda en el aire de cierta forma porque se dice a sí mismo, ¿qué rayo es esto? Pues míralo aquí. Míralo aquí. Si yo coloco aquí el 6 y coloco el 216, resulta que b es el exponente. Y voy a cambiarlo por números para que veas algo importantísimo. Voy a cambiarlo por números así. Si yo te digo a ti que 6 a la 3 es 216, significa, significa, que el logaritmo base 6 de 216 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 6, pilla, 6 elevado a la 3 me da 216 porque es el exponente. Entonces el logaritmo te permite a ti una expresión matemática donde despejas el exponente si no lo conoces. Entonces, efectivamente, a, mira, a elevado a la b me tiene que dar como resultado c. Míralo aquí. a a la b es igual a c. Y de hecho esto es una doble relación. Yo te puedo colocar a ti aquí una flecha que apunte hacia este ladito también. ¿Ok? Porque es una conexión doble, por así decirlo. Se le llama bidireccional. ¿Ok? Tú dependiendo de lo que tengas a la mano y lo que te convenga, ¿de acuerdo? Tú dependiendo de lo que tengas a la mano, lo que te convenga, lo puedes escribir de una manera o de otra. O sea, tú puedes, si tienes esto, tú te puedes ir para acá si lo necesitas. Y si tienes esto, te puedes ir para allá si lo necesitas. Entonces, esto es el concepto inicial de qué rayos es el logaritmo. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va todo eso para poder comprenderlo? Y yo te puedo colocar a ti aquí un ejemplo básico para que tú veas que al final eso es lo único que hace es asustar. Entonces, mira esto. Aquí, voy a improvisar contigo. Logaritmo base 2 de 64 por el logaritmo base 3 de 243 dividido, mira, dividido, ¿ok? el logaritmo base 2 de 32 por el logaritmo, qué sé yo, voy a poner por aquí, logaritmo base 5 de 625. Voy a, voy a, estoy improvisando que ahí la gente se queda y que ¡Oh! ¡Qué susto! Relájate, chamba, ¿qué tiene esto ahí? Una división, aquí tengo un logaritmo, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Si yo pudiera encontrar cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale este, cuánto vale este, sustituyo. Entonces te pregunto yo, mira las bases, puse bases de cierta manera distintas, aquí es base 2, base 3, aquí repetí base 2, pero aquí es base 5. Puse bases distintas. Y tú dices, bueno, bueno, ya va. Esto se supone que es un exponente. ¿Qué número le pongo yo al 2 como exponente? Porque esta es la base. ¿Qué número le pongo yo al 2 como exponente que al final cuando yo saque la cuenta me da como resultado el 64? Tú dices, el 6, porque 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 6 veces me da 64. quiere decir que ya el primer valor es un 6, loco. Este de aquí, esto es 6, lo voy a poner así en rojo, mira, ahí está. Este de acá, el resultado sería 6. El otro, lo que voy a poner naranja, ping, este panita que está aquí. Ahora es base 3. ¿Qué número le pongo yo a ese 3 de exponente que el resultado me da 243? Y tú empiezas, 3 a la 1, 3, 3 a la 2, 9, 3 a la 3, 27, 3 a la 4, 81, y 3 a la 5, 243. Quiere decir que el exponente que yo le tengo que poner a este pana para que me dé 243 es 5. Ah, entonces, ven acá un momentico, este resultado es 6, el resultado de este es 5, quiere decir que arriba me queda 6 por 5. Easy, peasy, lemon, squid. ¿Sí o no? Y tú, ah, qué cool. ¿Y aquí abajo? Uf, ahora es logaritmo base 2, pero yo quiero que el resultado, la potencia es el 32. ¿Qué exponente le pongo yo al 2 para que su potencia sea 32? 5, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces me da 32. Quiere decir que este pana que va a pintar aquí de verde, esto que está aquí me da 5 también. Y mira, sustituyo aquí, 5, ¿por cuánto? Por el logaritmo base 5 es 625. Y tú, Dios mío, ahora la base 5. 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, 25. 5 a la 3, la tercera potencia, 125. 5 a la 4, es 625. Ah, mira, el exponente es 4. ¿Y qué hacemos? Pues si esto que está aquí, el resultado de esto es el exponente, pues simplemente es colocar ahí el número 4. Y mira lo que me queda aquí. 6 por 5 dividido 5 por 4. Y ya. ¿Qué hay que hacer? Saca la cuenta. Pues 6 por 5, 35 por 4, 20. Sí, está bien. Y cancela los ceros. O 5 con 5 se simplifican. Y 6 entre 4 se simplifica dando 3 medios. O sea, de aquí usted puede, si quiere, decir que eso es 6 por 5, 30 sobre 5 por 4, 20, cancela los ceros y 3 medios. Mira. 3 medios es 1,5. Y por otro camino, si le provoca, por otro camino, cancelando los 5, este 5 con este 5 se cancela y me queda 6, 6 cuartos. Y simplificando el 6 y el 4, mitad cada uno, me daría 3 medios. No importa por dónde lo haga. Significa que esta operación matemática que está aquí, que son una multiplicación de puros exponentes. 6 por 5 dio 5 por 4. Pues esa vuelta da 3 medios. Sin calculadora y quitándole el miedo a que son los logaritmos. Esto sería la introducción a qué es el logaritmo. Por qué está tan conectado con la potenciación. Y eso nos permite a nosotros entender por qué las propiedades de los logaritmos tienen que ver con las propiedades de la potenciación. Eso lo vamos a profundizar ahorita en un momentico. Y te invito a que esté súper, súper pendiente y súper atento porque de pana es la base y la esencia de todo. Ahorita vamos a hablar de qué pasa con las bases porque la base se suele colocar cierto número en particular. ¿Qué pasa si la base es E? ¿Qué es eso el logaritmo neperiano, logaritmo natural? Entonces, no te lo vayas a perder. Hágame el favor. Espero que esto haya quedado claro.